Desconecte la lavadora del tomacorriente, antes de trabajar en ella Abra el panel superior Remueva el panel frontal Recueste la lavadora contra la pared, y asegúrese, de que no le vaya a caer encima Mueva el motor Y desconecte, estos dos alambres Haga un alambre de puente como este Conecte el alambre de puente, entre los dos alambres, y póngale cinta aislante Baje la lavadora Y trátela en el ciclo de centrifugado Si el motor, trabaja bien con el alambre de puente Entonces, el interruptor de sobrecarga del motor, está malo Y tienes que reemplazar el motor No creo que puedas conseguir el interruptor solo Si el motor, no corre con el alambre de puente en vez del interruptor de sobrecargo El problema puede ser en otra pieza en el circuito del motor Tienes que comprobar el motor, para ver si corre, o no No continúes corriendo la lavadora con el alambre de puente, ya que es peligroso Desconecte los dos alambres del interruptor Ponga su multímetro en la escala más baja, para leer ohmios Tome una lectura, entre los dos terminales del interruptor El multímetro debe leer cerca de 0 ohmios Si lee infinito, el interruptor está malo, y tienes, que reemplazar el motor Si este video, le ayuda a arreglar su lavadora Y usted puede hacer una pequeña donación, para ayudarme a producir, más videos en español Le estaré muy agradecido Para ver más videos gratuitos, visite mi página web en la siguiente dirección Gracias por ver el video